Al realizar su patrullaje cotidiano, nuestros oficiales recibieron la denuncia de una ciudadana, quien señaló a dos hombres que viajaban a bordo de un vehículo de haberla amagado con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias. Ante ello, se inició un cerco virtual desde el centro de monitoreo C4, logrando ubicar a los presuntos responsables, por lo que de inmediato se informó a las autoridades en campo iniciando una persecución, logrando dar alcance a los sujetos, localizando el arma blanca con la que se presume cometieron el robo. Bajo los protocolos de actuación policial, se realizó su detención.